El circuito de Madrid de profesionales ha celebrado su quinta prueba de la temporada. En esta ocasión, el Tour madrileño visitó Golf Campo de Lajos, una cita que ya se ha convertido en un clásico y que tras su época como sede de la final, el recorrido toledano permanece en el calendario regular. Con 78 inscritos, el día discurrió marcado por el espectacular resultado de Vicente Blázquez en los primeros nueve hoyos, donde firmó cinco verdes, al que añadió uno más en el 10. Ya en la segunda vuelta, el viento comenzó a convertirse en un problema, tanto como para desconcertar a Blázquez en el 17 y obligarle al Bogui que le daría el resultado final de 69 golpes. Bueno, Vicente, muchas felicidades, doblete en esta temporada y encima de un campo tan complicado como Lajos. Sí, la verdad es que es un campo complicado, es un campo que había soplado mucho el viento, pero bueno, he tenido la suerte de empezar cuatro verdes en los cuatro primeros hoyos y eso hace que puedas jugar a otro primer campo. Es que muy contento, el año pasado no gané ningún torneo y este año, pues mira, de vuelta ya van todos. Cuatro verdes en los cuatro primeros hoyos. Te acabo de preguntar, Mecho, cuál es la clave. Pues nada, nada, he pegado dos muy buenos tiros y las he dejado cerca y el pad, pues tampoco he tenido que hacer grandes cosas, porque quizás el pad más largo que he metido para hacer verdes ha sido el hoyo dos, que era de tres metros. Esto ha sido verdes, como el que dice dados. Bueno, Vicente, la mañana se ha levantado fresquita, pero poco más y de repente se ha empezado a complicar con mucho viento. ¿Ha afectado esto los últimos hoyos? Sí, 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 ha afectado bastante, sobre todo a partir del hoyo 7-8 ya ha empezado a soplar muchísimo y la segunda vuelta para nosotros ha sido mucho más complicada. El hoyo 12 estaba terrible de largo. Había algunos hoyos que no sabías, pero es difícil, ¿verdad? Yo no voy en el 17, bueno, pues castigado. He tenido dudas, tenía dudas del segundo golpe que para no pegar, al final me ha decidido por otro, la he pegado mal y ha votado la bola casi casi de gris y se ha ido hacia el agua. He tenido que dropar, he tenido la suerte de que mi compañero partido ha visto donde ha votado, estaba también en árbitro, me han dicho que ha votado por allí, donde he tenido que dropar. He podido hacer 5, pero bueno, al final he hecho 6. Fíjate, hablas de dudas, ¿eh? Este campo del Ayos, que es un clásico, que ha jugado aquí el circuito tantísimas veces y que lo conocéis también, y sin embargo no admite el error, ¿eh? No, es un campo que está siempre muy, muy bien preparado. El RAF está tremendo y en cuanto dudas y fallas algo, te castiga mucho y, pero bueno, yo creo que los campos deben de ser así. Aquí se divierte todo el mundo jugando al gol, tanto los profesionales como los amateurs, bueno, y aunque le conozcamos mucho, es un campo que siempre aprendemos al nuevo día. Bueno, cuéntame, ya estás recuperado físicamente, no hay más que ver lo que has hecho hoy, ¿y a partir de ahora? Pues nada, a partir de ahora vamos a jugar, seguimos jugando el circuito Madrid, jugaremos, a ver si entramos en el Challenge España, en la Gomera, y pues esos son los planes, intentar jugar lo que vaya saliendo y para adelante. Muchas gracias. Laios, como no podía ser de otro modo, volvía a poner de manifiesto la igualdad entre los golfistas del circuito. Con el error de Blázquez en el 17 llegaba el empante de Diego Suazo. El vallisoletano presentaba otro menos tres en su tarjeta, pero el menor número de verdis le dejaba sin trofeo. Por detrás de ellos, de nuevo la igualdad, Álvaro Salto, Alberto Dómiga y Moisés Cobo, con 71 golpes, cerraban el podio. La próxima cita del circuito de Madrid de profesionales será el próximo 2 de junio en Barberán y Collar. La próxima cita del circuito de Madrid.